Hola, bueno gente nos encontramos en la cocina pero esta vez solos no sé si va a salir muy bien o muy mal pero hoy está la luna en Tauro y astrologicamente implica que mi ser necesita explayarse a través de ñoquis como estoy encerrada en mi casa únicamente con mi mamá hoy decidí hacerle un almuerzo romántico para demostrarle todo el amor que le tengo y darle las gracias por aguantarme porque es intenso vivir conmigo es intenso así que en el video de hoy vamos a cocinar ñoquis pero caseros o sea yo no soy una feca que van a agarrar los ñoquis ya hechos y les meto al agua y listo, no, no, no mi amor hoy hacemos ñoquis caseros con una salsa casera, pasé de no cocinar nunca a cocinar una exquisitez que me va a quedar después me pueden contratar para sus casamientos 15 o cualquier fiesta que quieran hacer pero antes de que empiece el video vamos a proceder a mandarle 3 saluditos a aquellos que me empezaron a seguir en mis redes sociales fueron activos, es decir dieron like, comentaron y compartieron y me mandaron el screenshot de todas esas pruebas a este mail le mando un beso enorme a Tissi Sandroni le mando otro beso enorme a Panchi Pelufo Panchito y el último saludo es para Olivia Iribarren ya saben si quieren un saludo sigan las condiciones ahora sí, que empiece Masterchef vamos a empezar con mi parte menos favorita lavarme las manos, no mentira primero vamos a lavar los platos pero bueno, lo único bueno que voy a destacar de este momento es que cuando termine de cocinar yo no voy a lavar bueno, nos cambiamos el peinado nos lavamos las manos y que empiece este... gran video acá tenemos el pote pote donde está el contenido para hacer estos gnocchis riqui riqui gnocchis le damos las instrucciones porque en mi puta vida dice gnocchis con suerte me hago un café imagínate hacerme un gnocchis que empiece el juego, perras ay, yo cocinando qué miedo no sé cuánto es la cantidad exacta como que no dice paren voy a consultar no hay que poner toda la harina esta bueno, pregunté con la jefa y hay que poner todo esto no será mucho bueno, si no comeremos gnocchis Hasta que termine la cuarentena Bueno, ahora hay que ponerle agua Mientras le pongo un poco de agua a los gnocchis Les cuento Yo creo que soy la única estúpida que tipo 9 de la noche se clava un café Y después cuando intenta dormir a las 10 Como normalmente hace, no puede dormir Porque obviamente los efectos del café Serían como intactos y a plena luz del día Entonces me puse a hacer tarea Majestuosamente me puse a hacer tarea Y nada, completé Hice tipo toda una chica picada Pero había como más de 3 trabajos Que ya había cerrado el candadito Es decir, que tipo la fecha de entrega ya había pasado Y yo no lo había hecho Ok, yo siento que el bowl como que es muy chiquito Para lo que realmente necesitamos O tal vez puse mucha masa Yo les dije, era mucho Ay, no sé si sentirme feliz o triste De que mañana termina la semana momo Es como que tipo, fue literal una semana Donde nos estuvimos viendo todo el día Fue como que los siento más cercanos que nunca No sé si puedo contar esto Mejor no lo cuento Bueno, me parece que vamos a tener que acudir a las manos Porque la cuchara no está funcionando Igual por suerte nos lavábamos las manos antes Porque si no, obviamente esto no lo estaríamos haciendo Se siente como cuando uno hacía slime Y le estaba quedando mal Bueno, así El otro día se nos acabó la comida con mi mamá Porque nosotras habíamos comprado como para 15 días en realidad Y entonces mi mamá tuvo que salir como toda una guerrera a la calle Y estaba re heavy pero mal Tipo, parece, no sé, The Walking Dead Fuera de joda Había unas 3 cuadras en el super Pero tipo, ¿viste cuando decís 3 cuadras? Pero sin exagerar Y ahora, según mi mamá y según mi receta Le vamos a poner un huevo Un huevo, el que te falta, cagón Y ahí vamos Tiene un olor como a papa Super random pero empecé a contar una anécdota de mi abuelo Así que disfruten Mi abuelo del lado materno Tipo, es como una persona muy loca Y bueno, cuando nos complotamos Somos una pésima combinación Porque hacíamos muchas cagadas Como estábamos los dos solos en mi casa Y ninguno de los dos sabía cocinar Ni tenía ganas de cocinar Siempre íbamos como a comer en la esquina Que hay como un café, no sé qué carajo Pero hay como un lugar Con el resto de esto Hacíamos como una capa de harina Y ahora sí procedemos a poner eso acá Bueno, les contaba Fuimos a este como café bar Como todos los días con mi abuelo Parece que ese día lo agarré gracioso Cuando agarrás a alguien en su estado gracioso Tipo, cagaste Porque te van a hacer una joda o algo Comimos como siempre Almorzamos todo chill Y cuando vamos a pagar la cuenta Mi abuelo saca la billetera Y me dice, no llego Yo me quedé como ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, entonces la situación Si ahora no teníamos la plata para pagar la cuenta Y yo a eso me empezaba a bajar la presión Yo siempre que estoy nerviosa Me baja la presión Es como increíble, ¿viste? Bueno, y como les dije El bar quedaba en la esquina de mi casa Entonces yo le iba a mi abuelo Bueno, voy, subo rápido y vuelvo Llego Y estaba el mozo Con mi abuelo a corte Y el mozo tiene una cara de orto Y yo dije Ya fue Viene la policía Se me acerca el mozo y me dice Vayan Que no está viendo nadie Y yo me quedé como Pero si acá traje No, 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 no Andate, corre Y en eso mi abuelo agarra las cosas Y se va Entonces yo voy Y le voy atrás Y se empieza a reír mi abuelo Y empieza a correr Empezó a correr Y yo no entendía nada Entonces empecé a correr con él Bueno, entonces nos escondemos ¿De qué? No sé Y entonces me dice Vayamos a comer un helado Y yo le digo Bueno Yo qué sé Tipo fugitivos, ¿viste? Y yo muy estúpida No me di cuenta Que después el que pagó el helado Fue mi abuelo Y no tenía sentido Porque él supuestamente No tenía plata Bueno, no sé Fue toda una teoría conspirativa Contra mí Para que yo piense Que éramos chorros Cuando no éramos chorros Bueno, para que les quiero mostrar Mi progreso Hacemos como linitas Para después hacer bollitos Como viste Me quedó muy chiquito Comparen esto con esto Bueno, gente Si se empiezan a ver como Minions mal formados Es por ahí Es por ahí Ya está hirviendo Esto va acá Esto va acá Ah, toqué el agua Soy estúpida Llegó el momento final Donde unimos Nuestra salsa Con los gnocchis Que son más grandes Que mis pulgares Pero están ricos igual Bueno, gente Con este video Demostré Que no hay que ser Un chef Para ser un gran artista Creo que era así La frase Le pusimos un poco Muzarela Para darle un poco De más pinta Ustedes Pónganle lo que se le jante El culo Bueno, gente Ya saben Nos vemos en el próximo video El último video Seguido Diario De la semana Momo No sé si llorar O tirarme una siesta Pero nada Nos vemos mañana Ya saben, perras